Música Un presidente dio la orden en TV Que nadie se manifieste Hay otro titere en el poder Ahora si se jodió la gente Llegó en caballo y no en un cadillac A imponer su ley de mente Que es un lobo con piel de cordero Y ahora plomo es lo que viene Shari, don't like it Rock de cashback Rock de cashback Shari, don't like it Rock de cashback Rock de cashback Brutalidad policial Quiere a todos silenciar El peligro es inminente Contra la fiesta popular Apagamos el discurso, incendiamos nuestra voz Cargamos los instrumentos, el sonido estalló Él creyó tocar guitarra Y que mal la tocó Y que mal la tocó Y es la muerte en su canción Chari, don't like it Ruk de cashback Caj, don't like it Rock with cashback, rock with cashback Stop that crazy way to fight I'm feeling socially good now Instead to listen to the people Take off the game, I'll be Durante sus conciertos Se prepara una invasión Tu magnético estilo Es el baile del terror Shabito like it Rock with cashback, rock with cashback Shabito like it Rock with cashback Rock with cashback Shabito like it Toca el ritmo y en la muerte Rock with cashback, rock with cashback Shabito like it Y ahora promes lo que viene Rock with cashback, rock with cashback Stop that crazy way to fight Not killing social liberal house Say you got the hate off your hands La 44IE La 44IE La 44IE